Casa Azucerepeña Casa Azucerepeña Y tú me voy Y ya va tú una vez Oh, sé fulano y va a Cristo Oh, sé fulano y va a Cristo Oh, sé fulano y va a Cristo Y tú me voy Y ya va tú una vez Oh, sé fulano y va a Cristo 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 Y tú me voy Y ya va tú una vez Oh, sé fulano y va a Cristo 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 Y ya va tú una vez Oh, sé fulano y va a Cristo 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 Gracias.